Bueno, ahí tenéis al gran Gengis Khan, en ese apogeo majestuoso, gigantesco, rodeado de Obredey Khan, uno de sus hijos y continuadores de su dinastía e imperio, junto con Kublai Khan, que también fue un famoso emperador, nieto también del Gengis, que fue conocido por haber conocido a Marco Polo en sus viajes por estas tierras. Esta es la plaza central, esto es el palacio de gobierno, donde se construyó en el 2006, celebrando los 800 años de la caída del imperio de Mongolia. Y esta es la plaza Zugbaktar, dedicada al líder revolucionario que consiguió la independencia, que ahí le veis en esa escultura ecuestre, montando caballo, a Damidir Zugbaktar, que fue el que consiguió la independencia de este país, del dominio chino, gracias a la ayuda también de los soviéticos. Por lo cual, esta plaza central está dedicada a estos líderes, que consiguieron la gran hegemonía y fuerza de esta nación. Ulaanbaatar significa héroe rojo y, básicamente, es la capital de un país gigantesco. Y aquí, tenéis un poquito vistiendo como con estas ropas de abrigos de invierno, que ya hace falta porque aquí hace frío en serio. Aunque hoy es un día primaveral, hace 6 grados, pero realmente es como si fuese calor, verano. Me he acostumbrado ya a entender que aquí los fríos en serio pasan de menos 12, menos 15 grados, que pueden ocurrir casi todo el año, a menos 45 grados. Es una de las naciones, Ulaanbaatar es una de las capitales de media más fría de todo el planeta. Es decir que en el planeta, esa capital, es la que más frío sostiene hasta menos 45 grados en un invierno bastante prolongado. Tienen un clima continental de un verano muy cortito y la mayor parte del tiempo aquí hay nieve y frío de narices. Mongolia viene de mong, que es una palabra que puede significar, básicamente, es vericoso, bravo, invencible. Que ese es el término que también se daba como título honorífico en el canato de Gengis Khan a los grandes guerreros. También es verdad que quiero decir que se suele llamar mongol a los retardados un poco por una simple razón que muy poca gente a lo mejor no sabe, que es que esta parte del ojo, el picanto, se le sube a la comisura del ojo y los tapa un poco los ojos, ¿no? Es como un repliegue de carnoso que tapa el ojo. Esto es lo que se da en los que tienen síndrome de Down, que también se lo llamaron mongólicos, por esta razón. Porque casi todos los pueblos de esta región de Asia Central tienen este picanto, pues, este repliegue de piel que está tapando la comisura inicial del ojo interno, ¿no? Y por eso tienen esa tendencia a llamar a los síndromes de Down mongólicos. La nación mongolia es el país 19 más grande del mundo. Tiene 1.564.000 kilómetros cuadrados, lo cual es una buena cantidad. Entran tres Españas aquí adentro. Y lo fuerte es que es una de las naciones más despobladas de la tierra con 3.200.000 habitantes, los cuales la mitad se localizan aquí, en la capital, en Blambator. El 30% de la población es nómada, lo cual está constantemente en movimiento. Que fueron así los orígenes, ¿no? Porque Mongolia eran tierras nómadas, con orígenes túrquicos. Y, bueno, toda esta especie de dispersión termina uniéndola Temu-Yin, el niño joven que se convirtió en un guerrero a los 25 años llamado Gengis Khan, que lo tenéis ahí atrás, que fue el que reunió a todas las tribus dispersas y unifica el Imperio Mogol, que es el segundo más grande del mundo y intenta conquistar todo. Sueste asiático, incluso la Rusia europea y hasta Europa central llegaron a su alcance. Pero duró muy poco. Esto fue de 1200 al 1368, exactamente casi dos siglos. Y luego ellos incluso conquistaron parte de China y por eso la muralla china está colocada ahí, hecha y construida para evitar la invasión de Gengis Khan. Por otro lado, finalmente fueron ellos los menchúes que eran los chinos, se convirtieron en la dinastía Qin, que termina invadiendo a los mongoles allá por el siglo XIV y los ocupan sobre todo desde 1600 y pico hasta 1911. Por lo cual esta tierra, sobre todo la Mongolia externa, es tomada por los chinos, que finalmente se libra en 1924 gracias a este líder que os he dicho antes y participa un poco como país satélite de la República Democrática Mongólica de los países soviéticos, es decir, de la antigua República Soviética. Es decir, que tuvo un corte comunista este país hasta 1992, donde crean una carta constitucional de corte liberal y se convierte en un Estado soberano democrático de corte moderno y parlamentario, que también abolió la pena de muerte en el 2015, pero todavía tiene como penas trabajos forzosos, lo cual te la regalo en un país donde hay menos de 45 grados y a trabajar afuera, en los campos, es tremendo este sitio. Además aquí la gente vive en yurtas, que son como tiendas o carpas, que están aisladas en el territorio y las puedes encontrar en los sitios más alejados de la mano del ser, que allí tienen una tiendecita con un fogón en el centro de la casita donde cocinan, cuecen todo y que luego suelen cocer con estiércol, con materia y caca de vacas, que es un poco combustible para mantener sus fuegos y comerse pues eso, lo que puedan, que básicamente son muchos de sus animales que están vagando aquí libremente. Fue Mongolia uno de los países donde se comenzó la doma de caballos, el poni está aquí por todas las partes, se los ve sueltos ahí, los caballitos pequeños y bajitos que los ves por la estepa, porque entonces es un país de estepa semidesértica, sobre todo por la parte del sur donde está el desierto del Gobi y en la parte norte están las montañas y la parte también de la cadena montañosa del Altai, que entra por Rusia, pasa por Mongolia y acaba en China. El monte más alto, creo que tiene 4.400 metros, pero básicamente es toda una estepa nevada en invierno y aquí esta gente tiene que tenerlos bien cuadrados para soportar tanto frío, soledad, aislamiento en estos gigantescos latifundios que dan vértigo. Es un país que no tiene salida al mar, está al límite, es un país límite de Rusia y de China y básicamente es una nación que tiene una bandera muy bonita, a mí me gusta mucho, que son tres barras verticales, os las voy a enseñar, que representan el rojo, representa la habilidad y el medio ambiente y el azul representa el azul del cielo, que aquí es muy fuerte el azul y luego tiene un soyombo, un soyombo es un ideograma que está en el escudo, o sea que es una parte de ideograma pictográfico que representa una triple llama, que representa la triple llama de las tres lengüitas, pasado, presente, futuro, luego si lo veis ahí tiene también el sol debajo de la llama y la luna como padre-madre y luego tiene unas flechas que van en dirección hacia abajo, que significa el vencimiento de los enemigos externos e internos de Mongolia y en el centro, no sé si lo llegáis a apreciar, aparece un yin y yang, representación del equilibrio entre la mujer y el hombre en esta nación, luego tenemos dos barras verticales y dos horizontales, representan la nobleza y la fuerza y las verticales la unidad y la justicia y este son el soyombo que se llama pues el que está ahí justo en el lado izquierdo de la bandera y luego las tres barras bueno yo aquí llevo básicamente creo que una semana es un país que me ha sorprendido muchísimo probablemente porque es una nación cuya religión es el budismo y es junto con Bután la nación de mayor práctica de budismo que hay predominante y lo he notado en los que me han ayudado he alucinado con los gestos de ingeniosidad y cordialidad de darse como el otro día solo don Dojo un personaje que conocí que lo llamé el Buda Feliz porque un señor gordito que me ayudó a meterme en su coche que estaba petado de rollos de alambres de campo que no había un hueco por donde entrar y me emocioné porque al final consiguió meterme dentro sacando los rollos metiéndolos en el techo quitando a su hijo poniéndolo detrás el techo lo llenó con las alambradas las ató con una especie de sábana hacia dentro del coche y metió a su hijo en la parte trasera con 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 mi mochila o sea que pobre iba de atrás apretado y a mí me metió en la parte delantera con él y me llevó 200 kilómetros y luego me invita a comer en su casa una casquería que no pude tocar porque realmente aquí comen realmente la carne recién hecha sacada del bicho recién matado y la comen enseguida es una cosa que la guisan con agua en un cazo y no pude no pude pero me dedicaron ahí unos pepinillos sabiendo que era les dije que era un poco vegetariano en definitiva gente extraordinaria pensé que iba a ser una nación durísima que me iba a encontrar tirado en caminos desolados y finalmente resulta ser que la gente es súper cordial te ayuda está disponible te llevan al mercado para comprar para cambiar dinero te generan mucha mucha tranquilidad y confianza y no sé gente muy tranquila simpática está lleno de karaoke les encanta cantar no sé cómo es posible que tienes cada 100 metros un karaoke por aquí y bueno no sé estoy ya en la capital me he cruzado 2000 kilómetros y me queda poco para terminar este viaje me he hecho 12.124 kilómetros hasta aquí el reto era salir de Madrid llegar a Mongolia ya lo he conseguido pero bueno me quedan otros 458 kilómetros para alcanzar Shambhala que dicen que una de las puertecitas de esta isla blanca mágica se encuentra en el desierto del Gobi que está ahora a 500 kilómetros al sur hacia allí voy hacia una pequeña localidad que se llama Sainshand sí que suena como inglesa Sunshine y allí hay un monasterio que se llama Monasterio de Camar donde intentaré quedarme tranquilo leer pensar meditar y pintar un poco y terminar el viaje la película el viaje y ver y ver qué pasa cómo me encuentro después de esta kilometrada tan grande que he hecho que ya mi cuerpo ahora tiene fiebre un poco está agotado pero contento contento porque lo que he hecho realidad unos sueños de hace más de 20 años que tenía en mi cabeza y que he conseguido que ahora lo he casi terminado en dos meses y y 20 días bueno me queda ahora el viaje hacia el sur que lo voy a intentar hacer esta noche pidiéndole que me lleven gratis en tren autoestopismo de tren a ver si lo consigo el otro día me paró un autobús digo no no me paró un autobús sino que le pedí al dueño de la compañía de un autobús si me pudieran llevar mil kilómetros desde desde Altai hasta Lan Batón y me llevaron me llevaron sin colarme un duro riéndose digo sí sube 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 total es es extraordinaria la cadena de milagros el eje de milagros que ha ido conduciendo todo este viaje y bueno ahora llegaré allí a Sainshan que parece ser y mirad que bonito el símbolo que el monasterio de esta una de las puestas de Shambhala lo construyó un pintor y un poeta monje budista así que con eso me quedo bastante sorprendido que tiene una estatua muy grande en el pueblo que ya os la enseñaré en fin creo que os he dado una buena introducción a Mongolia gracias por acompañarme gracias por por todas las las bonitas cosas que me dedicáis la sensación de estar no tan solo en este viaje y sentirme acompañado sentirme francamente vinculado y que os permita también a vosotros viajar es un viaje compartido